Necesito un poco más de ti mañana de hoy Un poco para llevarme y regale mis sueños Diagnóstico, diagnóstico de las nubes acerca de mí Ciudad girándome con tus ojos como en tu última vez Como ciudad esperándome en el cielo por siempre Un poco para llevarme y regale mis sueños